Es algo que ya está aquí y que está oliendo cada vez más rápido. Y a esto le llamamos la vida en bricolaje. Bien, un nombre extraño, pero esto tiene que ver con la manera en la que empezamos a construir nuestras propias identidades individuales. La transnacionalidad y las capas de identidad cada vez son más comunes entre los jóvenes, sobre todo. Puedes tener una religión específica o igual te gusta un tipo de música en particular o igual tienes familia que procede de diferentes orígenes. En este momento nuestras ideas alrededor de la identidad están cambiando, se están modificando muy, muy rápidamente. Simplemente para ofreceros el contexto, os diré que lo que está ocurriendo, que es la globalización, pero estamos entrando en una tercera etapa de la globalización. La primera era la globalización de los países, digamos. Los países se globalizaban, es decir, iban desapareciendo las fronteras o iba una mayor cooperación entre las geografías. Y rápidamente pasamos a la globalización de las empresas, cuando las empresas se van integrando más, se van haciendo más globales y empiezan a operar a una escala más global. Pero en este momento, esta fase de globalización se centra sobre todo en el individuo, lo cual hace que pueda ser interesante. Y esto lo llamamos bricolaje, porque bricolaje significa una construcción o creación a partir de una amplia gama de cosas disponibles. En un mundo complejo y global como en el que estamos, la vida del consumidor está asumiendo un patrón diferente. No queremos ser idénticos, no queremos ser iguales, desde luego que no. Así que como dice la cita a nivel individual, los horizontes de todos tienden a arraizarse, pero en un mundo global todo el mundo tiene que descubrir hasta dónde quieren llegar y en qué dirección. Y en este momento esto es una parte importante a la hora de construir nuestra identidad. Una vez más, ¿qué es lo que lleva a este cambio? ¿Qué es lo que empuja a este cambio? La manera en la que pensamos, la manera en la que experimentamos o la manera en la que construimos nuestras identidades. Pues en primer lugar, la verdad es que algo macro, mega. Y aquí hablamos de los requisitos, la demanda urbana, el aumento de la población del planeta en 2050. Dos terceras partes de la población mundial va a vivir en las ciudades. Y esto es un escenario completamente diferente a lo que ocurre ahora. Y desde ahora, ¿cómo vamos a alimentar en todo? No sé cómo va a jugarse la gente de aquí para allá. En fin, esto podría formar parte de otra presentación y larga para aquí, para hablar de lo que significa esto de las marcas. Porque la mayor necesidad se va a centrar en un lugar de la conveniencia. El paso rápido de la vida va a llevarnos a hacer compras rápidas, comer rápido, a tener acceso a gratísimos inventarios de cosas. Sabemos que esto ya está ocurriendo. Tenemos el Amazon, que compras algo y te lo entregan en dos horas. Imaginaos cuando te entreguen las cosas en dos minutos, en lugar de dos horas o dos días. Pero como especie urbana, en lo que nos estamos convirtiendo somos también los multiculturales. Como la gente muy diferente que vive muy cerca, una de otra, y en más proximidad. Y, por supuesto, en ciertas raz razones del marcas, que en este momento se están desarrollando y cambiando de cipo en muchas cosas y la nacionalidad de la democracia y la nacionalidad de los heteros, esto es algo muy diferente. En el caso de los años 60 en Londres se hablan más de 100 idiomas diferentes en los diferentes barrios, hay 120 millones de personas consumidoras en el mundo en 2050. La predicción es que en los Estados Unidos la mayoría de la población no va a ser caucásica y muchas miles de personas en este momento viven fuera de los países en los que nacieron. Las cosas han cambiado muchísimo en los años 50, en los últimos 50 años y desde luego esto nos lleva a unas mentalidades polarizadas, izquierdas, derechas en políticas, en lo que respecta a diseñar políticas y se sugiere que se está diciendo que el vacío, el hueco, la brecha que existe entre los que tienen y los que no tienen se va haciendo más grande. Según vamos progresando en una cultura más liberal siempre va a haber una contratendencia, siempre hay una contratendencia con cualquier tendencia. Según damos dos pasos adelante, a veces queremos dar un paso atrás y en fin estos son los debates y estos son los puntos de vista, las opiniones. La verdad es que todo se está yendo a los extremos tal como podemos ver con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, con las elecciones presidenciales. Pero para los jóvenes, los individuos jóvenes que viven en este mundo, pues esta gente vive con unas identidades que no tienen nada que ver con la edad, ni la raza, ni el género, ni la nacionalidad. Normalmente esas eran cosas fijas que los baby boomers se describían a sí mismos. Y en este momento estamos pasando a una era postdemográfica en donde ya no nos describimos, no nos describimos de acuerdo con las convenciones de la sociedad o las normas de los demás, ni siquiera por el lugar en el que nacimos, nos describimos a nosotros basándonos en nuestras opiniones, sentimientos, actitudes y los valores que hemos elegido para construir nuestra propia identidad. Los medios sociales es algo que están ayudando a mucha gente joven a sentir que tienen una propia identidad y a conectar con el mundo. Y también les está alimentando con nuevos elementos que pueden utilizar para construir su propia identidad. Y desde luego es evidente en lo que está ocurriendo con el género. En este momento se están desdibujando las cosas. En este momento 49% de la gente de 18 o 24 años en Reino Unido se define como algo diferente a lo heterosexual. Esta es gente que simplemente quiere que se perciba como individuos y que no les describan las normas o las convenciones o las etiquetas. Y las marcas están descubriendo también que merece la pena ser mucho más diversos y adoptar esta cultura más neutra. Y esto es una buena estrategia para las marcas. En lo que respecta a los impactos, ¿qué pasa? Bueno, pues la verdad es que en este momento podemos ver muchas cosas. Hay toda una serie de apps que permiten a la gente convertirse en sus propias medios o marcas porque tienen streaming todo lo que ocurre en sus vidas. Lo pueden colgar. Yo no sé si conocéis esto, pero esto es una plataforma online y tiene la misión de contarle al mundo historias de lugares remotos del mundo. Es decir, así que ya no hay ningún sitio inaccesible. Todos los lugares tienen una historia que contar. Y luego está la posibilidad también del viaje hipersónico. Si nos vamos a ir acercando tanto y si queremos estar en cualquier sitio y si no creemos tanto en nacionalidades, ni en territorios, ni en lugares fijos, el viaje hipersónico es algo que se está empezando a explorar. Podría ser que podríamos llegar de Londres a Nueva York en una hora, por ejemplo, para el año 2030, la verdad es que me resulta un poco difícil en 2030, pero en fin, en los 15 años seguramente se podrá, se dice que en los 15 años se podrá hacer este viaje así. Otro área interesante son los puentes lingüísticos. Es decir, si vamos a ser menos fijos y si no se nos va a describir en términos demográficos, la lengua es una de las maneras en las que nos describimos. Esto es de un estudio en donde se ha creado un estudio tipográfico de letras que se mueven con alfabetos latinos y árabes y se han creado cosas que tienen un significado compartido de tal manera que todas se puedan comunicar con ello. Y otro ejemplo que os quiero mostrar es una idea de Google, de Translate, de traducción. Había traído un vídeo. Ok, real. Testo. TENSA, TENSA, TENSA. demo Amén. 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 Lo dejo aquí porque... Ya sé que nos puede apetecer ponernos a bailar, pero en fin, podría seguir durante mucho tiempo con estos ejemplos, pero la verdad es que es una idea tan sencilla, una herramienta tan sencilla, pero esto le permite a todo el mundo comunicarse y hacerse entender. Y esta idea de que no somos necesariamente, no somos lo mismo que cuando nacimos, esto incluye la idea de nacionalidad. Y aquí tenemos algunas ideas de startups que hablan de la descentralización de los ciudadanos, de tal manera que seguramente tenemos que replantearnos la idea de la ciudadanía. Y este es un primer ejemplo. Esta es una herramienta online que te permite hacer una búsqueda histórica para determinar tu ciudadanía real. Igual la ciudadanía de cada uno debería ser el lugar en el que pasas más tiempo, ya sea online o offline. Y lo que quiero compartir con vosotros aquí es BitNation. Y esta es una startup que se basa en la gobernanza descentralizada, en la que la gente podría pagar por servicios y por ayuda, consejos, sea cual sea su nacionalidad. Y la idea en la que podemos, la forma en la que podemos pensar en esto es como una embajada global a la que podemos recurrir para que se nos dé cualquier servicio que se nos dé en la embajada de España cuando estamos en algún sitio. Pero aquí no hablamos de nacionalidades, es algo completamente global y es muy interesante como experimento. Y esto tiene que ver con la descentralización, el romper con las normas tradicionales y las construcciones tradicionales de las identidades individuales. Y la idea es que nunca, la verdad es que siempre nos estamos como convirtiendo en algo. Estamos, y hay que seguir convirtiéndonos en algo y este es el momento de elegir. Y la última tendencia que quiero compartir con vosotras y con vosotros es lo que llamamos la economía emocional. Una mejor salud se correlaciona con experimentar toda una gama de emociones. Entonces, en lugar de estar contentos, por ejemplo, todo el tiempo, esto significa alinearse o permitirse a uno mismo sentir esas cosas que a veces pensamos no deberíamos sentir. Y interesarnos mucho más en las cosas que tenemos a nuestro alrededor y qué sentimiento producen en nosotros. Y lo que vemos es que las marcas en este momento están empezando a responder a este mundo. Las emociones son subjetivas, son irracionales, difusas. No es el punto de partida ideal para las mediciones cuantitativas. Pero el medir los sentimientos es algo que está aquí y se va a quedar. Y me parece que esto es algo interesantísimo. Y la verdad es que esta es la punta del iceberg, de decir, esto es algo que se va a quedar aquí. Y esto sí que va a abrir las puertas a nuevas carreteras para que las marcas puedan conectar con los consumidores a un nivel mucho más profundo, mucho más rico. Y esto sí que va a estar aquí. Algunos dicen que la cosa más poderosa que se puede construir es un consentimiento. Lo más potente que se puede construir es un sentimiento. Y las marcas están empezando a utilizar las emociones para el impacto comercial y comercial. Y sabemos que la gente que está más conectada con una marca a nivel emocional, pues esto trae más rentabilidad, más ingresos, pero de alguna manera unas relaciones con mucho más sentido a lo largo del tiempo. Y esta nueva tendencia está llevando a otras tendencias, patrones de conducta y a nuevas conductas de marketing que permiten a las marcas conectar con lo que llamamos la economía emocional. Y esta nueva tendencia está llevando a recoger datos sobre las emociones ha llevado a que los mensajes converjan. Y vamos a pasar a un área de publicidad del sueño. Así que, ¿qué lleva, qué conduce esta tendencia? Tenemos esta idea de polaridad, pero es una polaridad diferente. Como individuos queremos experimentar cosas más extremas, pero de una forma controlada, temporal, pero sí queremos experimentar un espectro más sutil de cosas. Ya no estamos contentos sin más experimentando. Contento, triste, la verdad es que nunca había sido así tampoco, pero así es como se comunican las marcas con nosotros. Y las cosas cambian. Esto es un ejemplo de un experimento sonoro bajo el agua. Aquí la gente que se está bañando disfruta de una experiencia de serenidad más profunda. Ya no es suficiente tirarse al agua así más. La verdad es que lo que hacemos es incluir el resto de los sentidos y disfrutar de estas experiencias bajo el agua sonoras y mucho más ricas. Cuando vemos productos sencillos sobre la estantería, alimentos, bebidas, ya no solamente se describe los ingredientes del producto, sino que también se empieza a decirte cómo van a hacer que te sientas. Aquí se utiliza el lenguaje de la concienciación de los sentidos corporales. Esto te va a hacer ser más reflexivo, vas a estar más relajado. Se trata de ver cómo todos estos productos se pueden llevar al lugar del trabajo para asegurarse que la gente que está trabajando en ese momento se encuentra en un estado o tiene un humor que les ayude a sobrellevar el día y estén más contentos. Yo qué sé. Bien, aquí se dice que el 2016 va a ser el año en el que las máquinas empiecen a comprender las emociones humanas. Sí, aquí hay un gran debate ético al respecto, porque el que las máquinas se hagan con los sentimientos humanos, en fin. Esto es un ejemplo de unas gafas. Ya no es solamente el reloj que te da las pulsaciones, sino que con estas gafas se miden también tus emociones, el estado de ánimo y se intenta construir una imagen de ti mismo como individuo. Esto ya no es solamente lo físico. Ahora estamos redescubriendo las emociones, como decía, pero utilizando la tecnología para poderlo hacer. Durante mucho tiempo, desde los años 60, hemos comprendido las emociones básicas, como felicidad, tristeza, miedo, rabia, pero hay mucha evidencia científica en este momento y se están haciendo muchas investigaciones en este área y que han identificado 15 estados nuevos que combinen estas emociones básicas y estas se llaman emociones compuestas. Así que se puede estar desagradablemente sorprendido o tristemente asustado. En fin, es... ¿Y cuáles son los impactos de las tendencias? Bueno, por ejemplo, la computación afectiva. En fin, pueden reconocerse estas emociones a través del reconocimiento de los músculos faciales. Los músculos faciales tal vez están conectados con nuestras emociones, nuestro estado de ánimo, con lo cual esto se puede leer a través de los músculos faciales. Por ejemplo, y hay muchas startups en este momento que están trabajando para poder monitorizar y hacer un rastreo y un reconocimiento de nuestros sentimientos a través de músculos faciales. Cuando se estrenó The Revenant, se estuvo haciendo un estudio de los rostros de los espectadores en los cines. Y la verdad es que es como una montaña rusa de películas. Si la habéis visto, lo sabréis. Y cuando hay una tendencia, siempre hay una contratendencia. Y en este mundo hiperconectado en el que todo se reduce o se reducía a datos, ahora estamos empezando a pensar en cómo nos puede ayudar la tecnología, cómo podemos desintoxicarnos de toda la tecnología y mantener una conversación real. Creo que tengo tiempo para mostrar este video. Mi hermano en mi hermano en mi hermano en mi hermano, ah, Lo que estás haciendo no es el mismo que la una una… Es que la mentalidad. No es la mentalidad. Es que la mentalidad. No. Me voy a poner el piso en el pool. En el piso, en el piso. Toma, me he nom智ó. ¿Qué? Si, i lo que hubiera vueltas? ¿Con queens,ceptiones presentes? No, no, no. Así que estamos desarrollando nuevos hábitos para permitirnos tener espacio para una comunicación real o tal vez podamos utilizar la tecnología para decidir mejor. Hay un área muy interesante, es el estado del ánimo, por ejemplo Uniclo tiene una tienda que recomienda ropas basadas en los estados de ánimo y se trata de que la gente pueda comprar también obedeciendo a su humor, a su estado de ánimo esto lleva a unas mejores decisiones a la hora de comprar, algo que es mejor para el consumidor y también para la tienda. Los mensajes de estado de ánimo compuestos, el espacio grande que existe entre las emociones extremas de triste o contento ese espacio que existe, pues las marcas lo están estudiando para conectar a los consumidores o con ellos a un nivel mucho más profundo y quería mostraros un ejemplo de Volvo no es la única marca que intenta ser propietaria de melancolía, esto es algo que no...